Elisabeth Noriega tuvo una gran actuación en la Serie Mundial de Berlín. Nuevamente, la representante de nuestra ciudad de Arroyito se destacó en este evento, uno de los más importantes a nivel mundial de la natación adaptada. Elisabeth Noriega, que hizo su segunda presentación, tuvo su segunda participación en este evento, tuvo una gran performance, mejoró marcas personales y superó algunas expectativas, o logró algunas metas que tenía en mente y para las cuales se venía preparando, como por ejemplo, mejorar y notoriamente en la prueba de 200 metros libres. Elisabeth Noriega se quedó con la medalla de plata en la prueba de 100 metros libres, donde mejoró sus marcas personales notoriamente, y también se quedó con la medalla de plata en los 200 metros libres. Allí era todo un desafío para la nadadora de nuestra ciudad, que representó la provincia de Córdoba y la República Argentina, obtener buenos resultados, algo que logró y que la llevó a subir al segundo escalón del podio. Más allá de las dos medallas obtenidas, las mejoras en sus registros fueron importantes. También participó de la prueba de 50 metros libres y 50 metros espalda. Luego de haber clasificado primera en las series de ambas pruebas, la nadadora local de nuestra ciudad se clasificó en el cuarto lugar de la final. Todas las pruebas fueron en el marco de la categoría S5. Elisabeth Noriega volvió a demostrar que está en el máximo nivel de la natación adaptada a nivel mundial. Tuvo un gran torneo en la Serie Mundial de Berlín, y seguramente los objetivos de cara a lo que va a ser el Mundial de Portugal, próximo objetivo para Elisabeth, estará preparándose y estará fijándolos en los próximos días. Elisabeth Noriega volvió a ser el primer nivel mundial en el campo y es 582 para el argentino.